Lo que ustedes ven es un paso más que estamos trazando en este plan de bioremediación del lago San Roque. Hoy estamos trabajando con la construcción de una estructura flotante, una isla por así decirlo, que va a contener las plantas acuáticas, los camalotes y específicamente el denominado Jacinto Río, que va a ser introducido en los próximos días dentro de esta isla. Quiero dejar claro que esto es una estapa experimental. Estamos viendo nosotros cómo funciona esta estructura de isla para contener esas plantas, para que no se nos escape y no se dispersen por el lago. Entonces lo que hoy estamos haciendo es la construcción y posteriormente la vamos a insertar en el lago, en la zona del medio de la bahía, donde va a ser anclada. Después de un par de días de experimentar cómo trabaja en el agua y cómo se puede trasladar y cómo está sujetada, vamos a instalar los camalotes, esto que ya tenemos, que se han reproducido en el centro de piscicultura, para que estos camalotes empiecen a trabajar a consumir el fósforo y el nitrógeno que tiene el agua. Esto va a ser una etapa experimental, como les decía. Esto nos va a servir a nosotros para medir el crecimiento del camalote, el consumo que tiene diario o semanal, cómo reacciona el camalote frente a las heladas, cómo reacciona frente al calor excesivo, para que nosotros después podamos determinar la cantidad de islas, la cantidad de camalotes que tenemos que insertar en el lago, para que hagan este proceso de fitorremediación, que es el proyecto que hemos instalado desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz. De acuerdo a los papeles y a las expectativas que hay, y lo que se ha hecho en otros países, nos hablan que por cada metro cuadrado se consume un metro cúbico de materia orgánica que tiene el lago. Así que es muy importante este consumo que tiene. A nosotros nos genera una expectativa muy alta, porque el tiempo que puede llegar a demorar para limpiarse es mucho menor del que se estaba calculando. De todas maneras, hay que tener en cuenta que estos estudios que se han hecho, o estas otras experiencias que hay, son en situaciones totalmente distintas a las nuestras. Hay que ver este agua, el clima nuestro, el grado o el consumo que puedan tener acá de fósforo y nitrógeno. O sea, son todas expectativas que tenemos que se van a ir dando con el transcurso del tiempo, en función de los experimentos que podamos ir haciendo. Nosotros este experimento lo vamos a estar llevando hasta el mes de marzo, donde ahí se van a tomar los resultados definitivos, y vamos a continuar con el segundo paso, que es la instalación de las otras islas, en función de los resultados que tengamos de estas. Esto tiene que ver con el claro concepto que tiene el Intendente Esteban Avilés, en términos ambientales. Este trabajo es experimentar, Rubén López y su área, su equipo, viene desarrollando un trabajo muy responsable al respecto, con trabajo interdisciplinario, con otras instituciones que tienen que ver con este tema específico. Así que esto es una prueba, creemos que seguramente los resultados van a ser positivos, bien lo explicaba Rubén al respecto, cómo va a funcionar el mecanismo, así que vamos por el camino de la responsabilidad del Estado que tenemos en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, que es el futuro de nuestra ciudad.